En el único museo de la acera existente en Cuba, inició esta cita anual con la conservación y la salvaguarda de nuestro patrimonio. El encuentro pone sobre el tamiz análisis diversos relacionados con límites del patrimonio material e inmaterial, tecnología en función del trabajo patrimonial y conservación y promoción de colecciones museables. Durante la primera jornada, el máster en ciencias Zenobio Hernández dictó la conferencia Panorama de la Música en la provincia de Granma. En ella, el prestigioso investigador destacó los aportes que desde el siglo XIX hasta el presente han hecho al arte del pentagrama personalidades de esta región. Entre ellas, Carlos Manuel de Céspedes, José Fornaris, José Joaquín Palma, Perucho Figueredo, Rafael Cabrera, Carlos Puebla, Eduardo Zaborit y Pablo Milanés, por solo citar algunos. Los poetas vallameses, dijo el intelectual, dotaron a varios territorios cubanos y naciones latinoamericanas de himnos que los representan. Al mismo tiempo, añadió, aquí tuvieron lugar acontecimientos trascendentales para el ulterior desarrollo de la música en la mayor de las Antillas, como la introducción del órgano y aquellas serenatas que trajeron consigo la creación de la vallamesa. Conversatorios, paneles científicos, talleres y visitas a sitios de interés cultural conforman el programa de esta 16ª edición de la Conferencia Internacional de los Pueblos y sus Culturas, evento que estará dedicado al pensamiento filosófico en torno a los problemas del patrimonio, el impacto de la cultura patrimonial en la contemporaneidad y al aniversario 205 del natalicio del Padre de la Patria. Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Granmense.